Sí, es una obra además que tiene un gran impacto, porque además de la cuenca directa que va a aliviar, que estamos hablando de los barrios María Selva, Sargento Cabral, San Roque, va a permitir aliviar otras que están al norte, por ejemplo todo el sector cercano a Avenida Galicia, estamos hablando desde Salvador de Carril hacia el norte, hasta llegar prácticamente a Aristóbulo del Valle, obviamente, eso diría casi un cuarto de la ciudad en su extensión, que va a tener un alivio muy importante por esta obra, que como decía, beneficia directamente a muchos barrios, indirectamente a otras cuencas que hoy salen por el conducto al dado, pero que está desahogando también este sector, así que al independizarse va a mejorar este sector, pero va a mejorar la cuenca que está hacia el norte, es decir que el impacto es muy importante, es una inversión muy significativa y nosotros estamos muy agradecidos al gobierno de la provincia que con el proyecto que realizó el municipio viene llevando adelante esta obra que va a ser tan importante para las futuras décadas. La buena noticia es que estará terminada para el año que viene, ¿esto permite estar preparado justamente para la próxima temporada de lluvia? Sí, especialmente llegaremos a la temporada de otoño, probablemente durante el verano se esté terminando la obra y eso es una gran noticia.